¿Qué es la CEDARPA? Le pedimos a la CEDARPA que baje los recursos ya autorizados. No es posible que los campesinos no tengan en esos momentos esos recursos, porque normalmente otros estados productores del campo llenan el estado de esos productos. Más bien, en cambio, si la CEDARPA le baja a los campesinos, a esa clase tan desprotegida aquí en Veracruz, le baja sus recursos ya aprobados, obviamente que eso permite que estos productores compitan con los otros que vienen de fuera. Y entonces nos invade en el mercado. Si bajamos esos recursos como los mandata la ley y la CEDARPA obedece ese mandato, bueno, el campesino estará trabajando muy pegado a esta lucha que tanta falta se hace, que reconozcamos que el campo es primero. ¿Por qué decimos que el campo es primero? Porque el campo surte a las ciudades, surte a las ciudades. Y lo están surtiendo compañeros y camaradas empresarios de otros estados. Gracias.